Pues el principal sospechoso de este crimen en Arauca es el Teniente Raúl Muñoz. Sabemos que él intentó tres veces entrar a la escuela militar y en las dos primeras fue rechazado por la evaluación psicológica. Por supuesto, la pregunta es por qué terminaron aceptándolo dentro de las fuerzas militares. Carlos Cárdenas. Néstor, esa pregunta la tendrá que resolver la justicia. Los evaluadores psicológicos consideraron que el aspirante a cadete había madurado. El pasado jueves, la Fiscalía realizó una inspección judicial en la Escuela Militar de Cadetes, en Bogotá, buscando información del Teniente Raúl Muñoz Linares, el oficial investigado por la violación de una menor de 14 años en Arauca. El General Juan Carlos Salazar, director de la Escuela Militar, ordenó entregarle a la Fiscalía todo el archivo del subteniente. Los investigadores conocieron que Muñoz se presentó en tres oportunidades a la escuela para hacer la carrera de oficial. La primera vez no fue aceptado porque no tenía claro qué iba a hacer en la fuerza. Muñoz falló en uno de los indicadores de la evaluación psicológica llamado Elaboración de Proyecto de Vida. Meses después, se presentó nuevamente y volvió a ser rechazado por la misma falta. La tercera vez fue aceptado porque, según el informe, cumplió todos los requisitos. Cuando empezó la carrera, la escuela le hizo un seguimiento para ver si psicológicamente cumplía el perfil para manejar armas y controlar personal. El folio de vida de Muñoz, que está en manos de la Fiscalía, dice que fue un oficial destacado y que no tuvo llamados de atención. Los pasados 5 de mayo y 16 de julio, Muñoz hizo el curso de lanceros, una de las pruebas más exigentes de entrenamiento militar similar al curso de Rangers en Estados Unidos. El teniente también hizo un curso denominado Formación de Primera Autoridad Respondiente, que capacita a oficiales para proceder con cadenas de custodia. El general Javier Fernández, comandante de la octava edición del ejército, el hombre que se puso al frente del caso del teniente, sacó del área la unidad a la que pertenecía el oficial. Dio instrucciones para reformar la Brigada Móvil 5 y ordenó pasar a todos los compañeros de Muñoz a exámenes psicológicos para definir sus roles.